Hola gente que tal, yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo el episodio 2 del reta y gana Así que venga, espero que lo apoyéis Lo apoyéis, el primer episodio tiene 14 likes Así que bueno, está bastante bien, ha tenido aceptación en el canal Y aquí como desventaja me comentasteis por el episodio 1 Que pusiéramos a un portero de menos de 1.70 Aquí tenemos a Piatti de 1.63 Que no es portero, pero como en otro comentario también me pusisteis que pusiera Piatti de portero Pues se ha aprovechado y como mide menos de 1.70 y es Piatti Y me dijisteis que pusiera Piatti, pues lo hemos puesto aquí de portero Y en la posición de Piatti me habéis comentado que pusiera Montoya Pues aquí al Clack Montoya, lo he comprado ahora mismo Ahí lo tenéis, Montoya, veremos a ver que tal va Y bueno, vamos al partido, jugamos contra Roberto Así que venga, veremos que tal Medo Adopada me va a traer seguro, es que estoy seguro Bueno, 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 vamos a ver el equipito aquí de Roberto Madre mía, Farman Touch ¿Eso qué es, tío? Tiene un, dos, tres, cuatro, cinco touch Tres en forma Madre mía, menudo ¿Puedo nostrar, Roberto? Por favor, Roberto No abusen mucho de nosotros, es que tenemos a Piatti en portería Solo un muro Piatti, por favor, eres nuestra salvación Ojo Piatti, ojo Piatti Ahí va Piatti Uhhh, como vacilamos Marco Reus Y pita penalti ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? No puede ser Menudo penalti Hijo A ver O sea Joder Joder, Varan Otra vez que no cobras, ¿ves? Otra vez que no cobras Pues Piatti, vale Venga, Piatti Como nos la tiré Ya un poquito alta hasta que llegas A ver Buah, es que mira eso Mira Uy, soy bajito Y ahí está, estaba claro Iba a ir Ahí en medio O sea, donde fuera Iba a ir arriba Así que Y nos va a entrar en 1 a 0 Para mí Nada justo Desde la primera vez que llegaba A portería al suscriptor Pero bueno No pasa nada Esto se remonta con Montoya Lo sabéis Aquí está Montoya Venga, vamos Montoya Dale Montoyiti Joder, tío Pégale de ahí, Modric Pégale de ahí Modric Y paró Farman Madre mía Es que la para todo este Venga Vamos para allá A ver si conseguimos remontar Ahí está Ahí nos mete el ferado Estaba claro Es que yo no sé Por qué no lo había pegado Antes de De fuera Estando Piatti El portero Que no es portero Y además Un 1,63 Un metro Sesenta y tres centímetros Poco puede hacer el chaval Ahí está el golazo De Roberto Madre mía Además con De Bruyne Se puede venir Se puede venir el gol Y a las manos De Farman Es el Arabi Se la cuelga Aubameyang Uy, Aubameyang 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 Cuidado Y gol No, mate El cero A tres minutos Setenta y cinco Madre mía Vamos a tener que descender Ya a tres jugadores De la plantilla Por favor Mira Mira cómo se desmarca Rodrigo Moreno Es que Ese tío ¿Quién es? Ese Farman No es El zorro Con el vestido de Prada Tira a correr Pero déjame que corra Y perdemos el partido 0-4 0-3 Y bueno Tenemos que descender A tres jugadores Que nos ha dicho Por Twitter Que tenemos que descender A Modric Así que Lo quita a Modric El capitán del equipo Bye, bye Era el mejor del equipo El que más media Así que Modric Lo quitamos de la plantilla Llena va a poder Volver a aparecer En la serie Así que Hasta luego Modric Nos ha dicho también Que queremos a Rodrigo Moreno Así que Rodrigo Moreno Lo siento Roberto No te quiere Así que Hasta luego Rodrigo Y nos ha dicho también A Jordi Alba Así que Jordi Alba I'm sorry Esas son las leyes Así que bueno Aquí nos despedimos Ya con Nos despedimos De este capítulo Que ya tenemos Tres bajas Bueno Cuatro Porque el portero Tenemos que poner Veremos a quien ponemos Así que bueno Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios Desventajas Para el próximo partido Dejármelo Por favor Dejarme desventajas Que necesito Ahí comentarios A full HD Así que venga A ver si llegamos A una cifra buena De likes Hombre Y portaros bien Muchísimas gracias Por estar ahí Dejad las desventajas Insisto Nos vemos pronto Y adiós Un saludo a todos Hasta la próxima Bueno Adiós Un saludo a todos ¡Suscríbete!